¡Suscríbete al canal! Y que no soy tan mansito Más vale que me respeten Porque los traigo cortitos Y les recuerdo que soy El papá de los pollitos Y si no es por la enfermedad Entonces, ¿por qué se murió la señora Clara? Es que yo creo que a ella Alguien le hizo algún daño Explíquese, ¿qué quiere decir con un daño? ¿Cómo le digo? A ella la mataron ¿Sabe usted quién la mató? Yo no tengo Cómo probarlo Pero yo creo que fue un sargento De la policía que trabaja allá en el pueblo Bueno, no él Pero yo creo que él sí tuvo mucho que ver Doctora, ¿y frente a quién me tocaría declarar? Ante un juez Seguramente De los que están llevando en este momento Los casos de los laboratorios Uno de los que más les interesa Que se declare en contra de Gonzalo Rodríguez Gacha ¿Usted sí sabe que en esos laboratorios Es donde me tenían a mí? No, no sabía Pero con mayor razón era bien Bueno Yo los dejo para que lo piensen No se preocupen, me cuenten Doctora, yo declaro Yo declaro, yo me juego mi última carta Estoy cansada Yo quiero declarar Los jueces libraron orden de captura Contra Gonzalo Rodríguez Gacha Su nombre se vincula con todas las operaciones De reciente hallazgo en San José del Guaviano Atención Las últimas imágenes en vida De los policías antinarcóticos Que fueron asesinados por la SAR Cuando unían en su cautiverio Fueron obtenidas hoy por el oficiero de la Siete Se trata de un video realizado en minutos antes de que fueran capturados por la SAR No tengo Y el 23 de marzo cuando todo parecía haber terminado Y ya se habían estudios Hay que empajar La patrulla antinarcóticos de la policía Con casi 70 hombres Fueron atacada por seis ¡Abráme! No, no digas eso Estoy en un trancón pero llegó antes de 10 minutos Alístate ¿Estás a los que hemos? ¡Sí! 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 No, no digas eso No, no digas eso Aló Aló El mismo ministro le dijo en varias oportunidades al coronel que el golpe a Tranquilandia era su sentencia de muerte. Y fue el propio cartel de Medellín quien la ejecutó el 30 de abril de 1984. Correspondió a Rodrigo Lara Bonilla como ministro denunciar la penetración del delito organizado en los más diversos sectores de la vida nacional y golpear la conciencia social con el testimonio de su propia sangre para que Colombia se ponga en pie contra una de las más terribles amenazas de la libertad y la justicia en el mundo. Sus enemigos creyeron que a Rodrigo Lara lo podían destruir con la celada que le tendieron antes de su acceso al ministerio. Este fue el punto crucial de su valor. ¿Habría podido ceder a las varias e intensas presiones a que se vio sometido? Hoy estaría vivo, psiquiautica y huye. Pero como un auténtico hombre de honor, lo sufrió todo. Y al aceptar el reto total, se convirtió en una persona sacrificada por su patria y sus convicciones. ¿Tú le viste la cara a esos niños? Eso es como la radiografía de este país. El dolor y el desconcierto al mismo tiempo. Este dolor es indescriptible. Ay, mi amor, anoche no pegaste el ojo. Fue fácil poder pegarlo. Se ve ante dolor, ¿de verdad? Finalmente te vas a ir. Elena, Si yo no me voy, me enloquezco. Mi amor, yo sé que tú sabes lo que estás haciendo, pero tienes que hablar con Jaime y con Javier. Ellos no quieren que te muevas de la casa. ¿Te das cuenta? Matar se está volviendo una forma de argumentar. ¿De argumentar? ¿O de gobernar? Arturo, ¿tú sí crees que los criminales hubieran podido haber hecho esto solos? Es que estamos hablando, estamos hablando de un ministro. Estamos hablando del ministro más sonoro que quizás tú y yo hayamos conocido. Estamos hablando de un ministro que pertenecía a un movimiento disidente. Estamos hablando de un ministro que, como decía el coronel Ramírez, fue el único que se le enfrentó a los criminales más poderosos que ha conocido la humanidad. tú te vas a comer el cuento que lo hubieran podido matar así nomás en la calle sin la ayuda del establecimiento. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí. Y no sé si lo pueda demostrar. Pero sí te voy a decir una cosa, Arturo. En Colombia está gobernando una nueva fuerza política y esa fuerza política se llama corrupción y su argumentación es la violencia. ¿Tú crees que ellos vayan a seguir? Si el país entero no se pone en bloque para afrontarlos, nos van a obligar. ¿Pero obligar en qué? Si nosotros somos más que ellos. Sí, pero ellos tienen el dinero suficiente para comprar a quien les dé la gana. Pero tú no te vendes. No es suficiente con que yo no me venda para que esto funcione y nadie se tiene que vender. Nadie. Doctor, hagan el favor y lleven a Gis y al niño a que conozcan la casa y las instalaciones. Claro que sí, don Gonzalo. Señora Gis, necesito vamos a que conozcan la casa, háganme el favor. Mi maletín la tiene con las llaves de toda la casa. ¿Eso fue lo que he hecho ahorita? Sí. ¿Y el tema de la seguridad? Ven, te explico. Aquí tiene las dos radios con las dos frecuencias principales. En la otra habitación tienes el resto de las radios con una frecuencia en cada radio y así puedes monitorear todo al mismo tiempo. Cuidado, sobra decir que necesitamos vigiar las 24 horas del día. Están todos listos, listos y preparados. desde aquí puedes ver todas las entradas y salidas del valle. Bueno, la única entrada y salida que hay aquí. Del otro lado, montañas inaccesibles. Nadie sabe que estás aquí y todos piensan que eres un millonario cubano. Detrás de aquellos árboles hay un claro para meter en el helicóptero. Bueno, creo que está todo bien. ¿Qué? ¿Por qué para allá? Porque soy más útil estando allá que aquí. Porque allá están los que matan a la doctora Lara. Sí, allá están. Vamos, pero nosotros no queremos que a ti te pase lo mismo. Entiendan una cosa, muchachos. Nada sacamos escondiéndonos debajo de la cama. Nosotros somos más que ellos. Nosotros los buenos somos más que los malos. ¿Qué es? ¿De dónde salió? De medicina legal. ¿Tú qué estabas haciendo en medicina legal? Después te cuento. Es... ¿Quién es? Es una... una. Porque es mujer. NN. Y como podrás ver, le falta una mano. Así es. La prueba de actiloscopio dio resultado positivo al compararla con los papeles de Elki. La mataron a Arturo. Hay un reporte de un celador de un edificio cerca donde vive Cecilia que informa que vio cuando unos hombres estaban montando a la fuerza a una mujer a un vehículo y inmediatamente le dio información a las autoridades. Me imagino cómo corrieron esos policías. Sí. No, efectivamente no corrieron, pero... pero bueno, por lo menos se pudo anotar las placas del vehículo y... yo ya estoy hablando con la policía judicial para que inicie una investigación que ideal es dar con el paradero del dueño de la camioneta. A pesar de todo esto, les tengo una muy buena noticia y es que... Ana Belén decidió declarar en contra de Gonzalo Rodríguez Cacha. Gracias. 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 Mi mamá. Tu mamá no quiso venir y no quiso que le dijéramos dónde ibas. ¿Se quiso quedar en la Chihuahua? No, es que se le hacía muy grande. Así que la mandé a veraguas con unos hombres que están cuidando la casa de los alrededores por si acaso. Yo no le puedo creer a usted que mi mamá se quiera volver a ese rancho, viejo hombre. Gonzalo, ¿qué vamos a hacer? Esperar, cuyanito. Esperar. ¿Todo listo, mi coronel? ¿Y en qué nos vamos? En un avión de la FAC. Nos lleva a Villavo y de ahí un helicóptero nos lleva a San José. ¿Y quién va a estar coordinando allá en San José? Alcaldía y puestos de comando, de ejército y policía. ¿Alguien sabe que voy para allá? No, mi coronel, yo no dije. Bueno, entonces, démosle la sorpresa. Mi coronel, ¿exactamente a qué vamos? A demostrarles a los zampones de este país que Rodrigo Lara no ha muerto. Gracias. 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 Este caballo vive mejor que cualquier cristiano Espinosa. Tienes razón, mi teniente. Lo hubiéramos sacado si no hubiera llegado el ejército en ese momento, pero pues, en el momento en que llegó ya él estaba adentro no se podía hacer absolutamente nada. Y ahora, el tema con los caballos, yo me imagino que ellos van a dejar los caballos ahí en la finca y seguramente después los vamos a recuperar, no sé. ¿Dónde más se metieron? Don Gonzalo, pues aparte de la Chihuahua se metieron en Cuernavaca, se metieron en Mazatlán, se metieron en Hermosillo, prácticamente se metieron en todas las fincas. Es que eran unos soldados como locos y eso todo lo que encontraban por enfrente lo iban agarrando. Eso cogieron a más de 150 personas en arresto y como 400 allanamientos a todas las propiedades y agarraron todos los equipos técnicos, aviones, equipos, armas, todo lo que tenía con tecnología, comunicaciones, todo lo agarraron, don Gonzalo. Es decir, prácticamente quedó todo en ceros. Son unos salvajes. Los trabajadores no hay que preocuparse, no hicieron nada y no los pueden retener. ¿Qué pasó con las caletas? No, don Gonzalo, no, las caletas están sanas y salvas, ni más faltaba. Eso es lo único que podemos cantar, Victoria. ¿Ustedes ya escucharon las noticias? No hay buena señal, no hay comunicación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues es que yo no es que quiera ser ave de malagüero, sino que es que por allá las noticias andan diciendo que como que el gobierno autorizó que se llevara en estradito a don Charlie. Primero muerto, ¿me oís, Rodrigo Lara? Si vivos, no me pudiste estraditar, mucho menos muerto. Te voy a decir una cosa. Yo me voy a morir. Me voy a morir combatiendo o me voy a morir en una cama con mis nietos o me voy a morir echado tomando el sol en una playa del Caribe. Pero hay una cosa a Rodrigo Lara. Yo no me voy a morir pudriéndome en una cárcel gringa. ¿Me oís, Rodrigo? Rodrigo, aló. Rodrigo, aló. Colombia entregará a los delincuentes solicitados por la comisión de delitos en otros países para que se les castigue de manera ejemplar en esta operación universal contra un ataque también universal. Las medidas de estado de sitio tomadas entonces pusieron por primera vez en apuros al cartel. Carlos Leder se había escondido en las selvas colombianas seis meses antes. Sí, pero hizo falta que lo mataran para que se entendieran. ¿Y si acaso usted no es disque tan patriota y no quede a los patriotas no les gusta la extradición? A ver, Marianela, hay dos tipos de personas que no están de acuerdo con la extradición. ¿Quieres saber quiénes son? Déjame, déjame y les explico. Uno, a los japones a los que pensamos que en este país tendría que haber una justicia eficaz e insobornable. A los que creemos en eso tenemos que aceptar con mucho dolor que en este país como no es así, como no tenemos ni educación, ni salud, ni mucho menos justicia, entonces tenemos que pedirle a nuestros amigos a los gringos que vengan aquí y hagan justicia por nosotros, ¿entiendes? Eso era lo que pensaba Lara y seguramente por eso lo mataron. No, no, ya, tranquila, yo creo que ya es suficiente con este tema de la extradición, todo el mundo, Marianela, de verdad, te necesito, en el Consejo de Seguridad ya salieron, por favor, allá eres más efectiva. Que no te quepa la menor duda. Niña, ya, por favor, ya todos terminemos con este tema a trabajar y tú dices, te necesito en el directorio del nuevo liberalismo, necesito que entrevistes a dos personas. Perdóname, Juan Manuel, quiero ir a Medicina Legal. ¿Qué pasa en Medicina Legal? Quiero hablar con los médicos que hicieron la autopsia de Rodrigo Lara. ¿Pero para qué? Hay cosas que no concuerdan con las versiones del atentado. ¿O cuáles? Déjame averiguar y te digo, por favor. Ya está en esto, Juan Manuel, ella ya está en esto. Libérame de sociales. Ok. ¿Qué dices? No, cuidado, bueno. Cuidado. Pero lo cierto es que si nos ponen la mano, nos mandan para los Estados Unidos. ¿Entonces qué sacamos con salir del ministro si estamos en las mismas? ¿O peor? Ustedes saben que este país es de fiebres. Tenemos que esperar a que le pase la que tiene en estos momentos. Pero de pronto, don Fabio, yo creo que se nos va a tocar salir mientras tanto. En eso México tiene razón. Pero yo ya tengo todo listo. Tenemos amigos que nos reciben. ¿Y el negocio, Pablo? Yo tengo unas toneladas listas para mandar. Pero no podemos dejar que las coja la policía. Por eso no se preocupen. La operación no va a parar. Miren, el gringo, Félix, de todas maneras nos tiene montado un puente aéreo entre Nicaragua, Médico Lindo y los Estados Unidos para que podamos seguir trabajando. Médico Lindo y los Estados Unidos y los Estados Unidos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Marco Antonio Abril! ¡Suscríbete al canal! 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 Nada Señora Ana Belén ¿Usted sabía que Transportar cocaína Es un delito? Sí señor, yo sabía Si es así entonces ¿Por qué no lo denunció? Por favor no se vayan Que esto que pasa aquí Les interesa Uy, a usted le pagan En dólares No mi coronel Un, dos, tres, cuatro Quinientos dólares ¿Usted por qué tiene Quinientos dólares en su billetera? ¿A cuánto equivalen Quinientos dólares, Radar? Si el dólar está Casi noventa y tres pesos Cuarenta y seis mil Quinientos pesos Mi coronel Ay, su sueldo Es de quince mil Quince mil trescientos Mi coronel Quince mil trescientos pesos Eso quiere decir O que usted está Muy juicioso Ahorrando O está haciendo Algún torcido Dígame una cosa ¿De dónde consiguió Estos dólares? Porque tengo entendido Que en este pueblo No hay casa de cambio ¿Sí? No mi coronel En Bogotá Mi coronel Ah, eso quiere decir Que estos dólares Si no se los ganó En estos días Los consiguió Los compró La última vez Que fue a Bogotá ¿Verdad? Sí, mi coronel Y eso tuvo que haber sido Más o menos A comienzos de marzo Más o menos Sí, mi coronel La vez que usted fue A visitar Avenida Arguello Sí, mi coronel Dígame una cosa Sargento ¿Usted sabe Quién depositó La cocaína En la casa De doña Clara De Loaiza? Ana Belén ¿Sabe una cosa? Yo a usted la admiro Para estar en esa silla Donde usted se encuentra Se necesita mucho valor Estar frente a un juez Puede ser peligroso Un juez equivocado Puede enviar A una persona inocente A la cárcel Pero este no es su caso Ana Belén Los delincuentes No hacen Lo que usted está haciendo Venir a dar una declaración Los delincuentes Se esconden ¿No es cierto? Sí, señor Y usted que es una persona joven Y tiene una chiquita Y tiene una familia Yo me imagino Que no va a venir aquí A decir mentiras Para que La metamos presa ¿O sí? No, claro que no Entonces yo le pido Que se calme Tranquilícese Sigamos en lo que estábamos Como usted Es una persona Tan valiente Dígame ¿Por qué no lo denunció? Mire, lo que pasa es que Ese señor Ese señor Ha hecho matar Mucha gente Firmes ¿Acaso usted estuvo En la academia de policía De señoras embarazadas? ¡Firmes! ¿Alguno de ustedes Conoce a este señor? Lo digo porque quisiera saber Si en realidad Ha sido un excelente policía Porque si es así Yo hablo con el juez Y le digo que aquí No ha pasado absolutamente nada Al fin y al cabo La señora Clara de Loaiza Está muerta Coronel Parece ser que No me lo voy a llevar Sargento Porque parece ser Que en este pueblo Lo aprecian Tanto así Que yo podría hablar Con el gobernador Y pedirle que lo tenga En cuenta Para alcalde Entonces Definitivamente No hay nadie Que tenga algo Que decir De este hombre Tan ejemplar Feliz Fernández Él era mi amigo Nunca volvió a aparecer Vea Ese señor Lo mató Ese señor Lo mató Porque Porque es que Se inventó Que yo era La novia Y usted Era la novia Del señor Félix Fernández No Dígame una cosa Señora Ana Belén Según usted Entonces ¿A quién más Mató El señor Gonzalo Rodríguez Gacha? Teresa Loaiza Teresa Loaiza También era mi amiga Ella viajó Conmigo Y con las otras Muchachas A los Estados Unidos Y a ella La cogieron Allá en la aduana Y ¿sabe cuándo Volvimos a saber De ella? ¿Sabe cuándo Yo la volví a ver? Metida en un ataúd Cuando llegó El cadáver Al pueblo También la mató Ese señor Y cada 15 Ya nos toca Darle 5 kilos De carne Y si no lo hacía ¿Qué pasaba? Pues como él dice Que es una ayuda Para la seguridad Una vez no le dimos nada Y precisamente Esa semana Se nos aparecieron Todos esos rateros Y nos llevaron todo Nos dejaron sin nada Al día siguiente Apareció diciéndonos Que nosotros No queríamos contar Con la seguridad Que por eso Nos pasaba esto Eso es mentira ¿Verdad? Eso es mentira A la gente Le gusta hablar Muchas mentiras De la policía Por eso Que yo le digo Que nos larguemos De este vuelo Porque aquí No nos quieren Perdón A mí también Me tocó lo mismo Yo ni siquiera Le puedo cobrar Al sargento Lo que consume En la cafetería El día que le cobré Ese mismo día Me atracaron A la gente Le gusta hablar Muchas mentiras De la policía ¿Verdad? Sargento Abril Señor coronel Déjelo Lo que pasa conmigo Es que el sargento Abril Me acosa mucho A la niña Incluso en la casa Estamos muertos Del miedo Otra noche Se me llevaron El hijo Para la estación Y le pegaron Le dijeron Que si querían Que lo tratara bien Le dijera a la niña Que tenía que tratarlo Bien a él Por eso la niña No ha vuelto a la escuela Mentira mi coronel Eso es mentira No es verdad Mentira mi coronel Eso es mentira Por basura Como ustedes Es que los ciudadanos De este país No creen en la policía Basura Seguramente usted Quiso ser policía Solo para llevar Estas insignias Cargar un arma Y hacer con la gente Lo que le diera la gana Ser policía Es servirle a la gente Ser policía Es servirle al ciudadano Y usted está lejos de eso Por eso es que me lo va a llevar Pero antes de llevármelo Vamos a hacer una cosa Para que yo no lo lleve De aquí a Villavicencio A patadas Va a pedirle perdón A toda esta gente A todo este pueblo ¿Me está escuchando, Sargento? Va a pedir perdón Va a pedir perdón Por todo el daño Que ha hecho Y es una orden Va a pedir perdón Por todo el daño Que ha hecho Durante todo este tiempo Quiero escucharlo Perdón No lo escucho Perdón Dígalo tan duro Como cada vez Que ha abusado de autoridad Dígalo Perdón por abusar De la autoridad No lo estoy escuchando, Sargento Perdón por abusar De la autoridad Sí, sí, sí La misma Y es Iscardona, sí No, ella no está casada Ella es noviecita Un procurador No, pues yo la averiguo Ya mismo No, mi coronel No se preocupe En cuanto sepa algo Lo llamo inmediatamente Sí Sí, señor Bueno Hasta luego Señora Ana Belén Déjeme decirle algo En 20 años Que llevo en esta silla Nunca había conocido Una persona Con la integridad Que usted tiene El testimonio Que usted le acaba De entregar A la justicia colombiana En este momento Es tan heroico Como lo que se le celebra A veces A algunos próceres De la independencia Es una vergüenza Tener que señalar Ante ustedes Y ante la sociedad Que ni el Estado Ni el gobierno colombiano Son capaces De proteger A la señora Ana Belén Por eso Los comprometo A ustedes dos Que son los representantes Del ministerio público A que el acto De interés A de Ana Belén No caiga en manos De sicarios Como pasa en Colombia Todos los días De sicarios De sicarios De sicarios Gracias. ¿Tú puedes creer que los resultados de la autopsia de Rodrigo Lara no se pueden develar? Gracias, Ángela, que ya viene. ¿Y ya sabes qué le vas a decir? Sí, que si no cumplen con lo que le prometieron a Ana Belén, entonces yo pongo una denuncia contra la DEA por la muerte de Elqui de Benito. ¿Y eres consciente que eso sería como cazar una pelea con los gringos tú sola? Bernardo, no hacerlo, es dejar a Ana Belén sola contra Gonzalo Rodríguez Garcha. ¡Tres, tí, 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 tí. ¡Tres, tí, 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 tí,